Más en mí, cuando sepas que en otros años no podrás fingir Qué pena que nunca valoraste al amor de tu vida De tu vida Sentirás que mis besos se te han escapado Y te dolerá Cuando ves el responde que ella entra en tu lugar Mi teléfono ya no verá tus llamadas perdidas Ay, perdida No vas a extrañar 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 Cuando sepas que en otros años no podrás fingir Qué pena que nunca valoraste al amor de tu vida Que en otros años no podrás fingir Sentirás que en otros años no podrás fingir Mi teléfono ya no verá tus llamadas perdidas Ay, perdida No vas a extrañar No vas a extrañar Gracias.